Venga, seguimos en el programa de jueves de hoy de Laura Rojo Blanca y saludamos también a los telespectadores del canal de YouTube Conexión Sporting, donde hoy también vamos a poder presenciar para que nos vean nuestras caras, nuestra elegancia deportiva, con nuestros miembros de Tiempo de Ganar, con Jordi Rinkoff y Richard Fernández. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, saludos Juan, a ti, a Richard y a todos los oyentes y lo primero vamos a felicitar a todos con el año nuevo y desear a todo el mundo muchísimo, muchísimo salud y suerte en nuestros pronósticos, ¿no? Y ojalá aceptemos y nos vaya todo bien en general, salud, deseo muchísima salud y ojalá este coronavirus ya desaparezca una vez por todas. Salud, dinero y amor, ¿no? Que dice la canción y añadimos nosotros y suerte en las apuestas también. Pero primero la salud, eso está claro que lo hemos aprendido por desgracia, que es lo más importante, tener salud y luego ya todo lo demás. Salud, saludable, tiene su rostro siempre Richard Fernández. Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal estáis los dos? Ya se echaba de menos, la verdad que desde el año pasado que no sé casi nada de vosotros. Ya, desde hace tres, cuatro semanas, pero ya es verdad que cambió el año y ya parece que fue ayer cuando estábamos aquí hablando antes de la pandemia y de todo esto, ¿eh? Pero bueno, hay que volver a los tiempos que tocan, que es el año 2021 y hay que hacer un poco balance también de cómo quedó el año, porque fue hace tanto cuando hablamos la última vez, Richard, que no me acuerdo que apostamos, cómo quedó la cosa. Mira, la última jornada fue allá por el 19 de diciembre, porque desde entonces, pues oye, tomamos un pequeño descanso por tema de navidades y demás, las fiestas. Y en aquella jornada, pues habíamos hecho dos triples con Seguro, estábamos con aquel duelo entre George y George, si te acuerdas, que... Y en esta última, que ya era la definitiva, pues de los tres que había dicho él, solamente acertó el Berder Bremen, con lo cual de los 20 euros que apostamos, los perdimos en la apuesta de él. Y en la mía lo recuperamos, puesto que yo había acertado Bilbao y Zaragoza y si recuerdas, me lió la cabeza para apostar el Schalke, el famoso Schalke. El Schalke 0-4. Se volvió a fallar, ¿no? Nos hundió a los dos, sí, sí. Bueno, en resumen, cerramos el año con un saldo positivo de 45 euros, que oye, como siempre decimos, no es mucho, pero no está mal. Al menos estamos jugando, como quien dice, gratis, ¿no? Pero matizamos, matizamos, el año no, lo que es... O sea, el año, pero dentro de esta temporada, no el año natural completo, donde habíamos ganado, recordamos, 500 euros en junio, cuando acabó la temporada pasada, en julio más o menos, y desde octubre, que retomamos ahora, hasta el 31 de diciembre, llevamos un saldo positivo de 45 euros, ¿no? Eso es, eso es. Perfecto. Oye, pues mira, eso da para ir a cenar en pareja o con amigos y un picoteo y... Perfecto, oye. No perder ya es bueno en estas cosas y encima se gana dinero, pues mucho mejor. Por favor. Venga, vamos a empezar con un buen pie, el año 2021. Yori, no me metas el sal que está esta semana, ¿eh? Por favor, te lo pido. Hey, Barney, al Valladolid, que siempre lo fallamos. Vale, mira, vamos a empezar así. Primero vamos a avisar a todos nuestros oyentes que vamos a jugar un sistema de X31. Un poco voy a adelantar una cosa en los partidos de derecha, que no voy a decir cuáles son, porque los va a analizar él, pero bueno, los partidos suyos se van a jugar sábado a las 3 y a las 6 de la tarde. Mis tres partidos, dos de ellos se van a jugar sábado a la 1 y otro a las 3. Entonces, el último partido se va a jugar domingo a las 6 y media. Y el último partido, te lo voy a decir más tarde, ¿vale? Bueno, el primer partido que vamos a analizar es de... porque va a ser sorpresa y ya lo escucharás un poco más adelante, ¿no? El primer partido que es sábado a las 1 de la tarde es Dinamo Dresden contra... no sé cómo decirlo en español, no, es contra Wegen, creo que se dice. A ver, déjame, únicamente. ¿De qué liga hablamos? ¿De qué país estamos hablando? De Alemania, Bundesliga, tercera división. Buah, tercera división alemana, vale. ¿Dresden, Dinamo Dresden contra...? Wegen. O Wegen, porque es con H, W, E, H, E, N. Ah, vale. Wegen sería en castellano puro. Sí. Bueno, pues, lo has dicho tú. Más que nada, ¿por qué vamos a jugar este partido? Porque Dinamo Dresden se encuentra líder en la clasificación, tiene 35 puntos, luego debajo está Ingolstadt y Múnich 18-60. Equipos no tan famosos, pero bueno, los que nos gusta el fútbol sabemos de sus equipos, ¿no? Lo único que están luchando de estos equipos es... Yo les sigo cada semana al Dresden y al Wegen. Bueno, mejor dicho, la gente que nos gusta mucho fútbol... Les gusta mucho la tercera alemana, matiza más todavía, si quieres. Bueno, mira, vamos a concretarlo más que nada, que es un líder que juega con un equipo que está clasificado en la séptima o octava posición y lleva una diferencia más o menos de 10 puntos con él y está luchando para entrar en la segunda Bundesliga Alemana. El coeficiente por Dinamo Dresden es nada más y nada menos que 2-20. Imperdonable, hay que jugarlo sí o sí. Vale, o sea, que el líder de una segunda B alemana juega en casa y se paga 2-20, se paga bien, que es favorito. Ok, perfecto. Efectivamente. ¿Tu segundo partido? Pues mi segundo partido va a ser otra vez, vamos a repetirlo, porque me da muchísima hara vez por ver el Bremen. Es un equipo que es con muchísima historia. Sé que igual todos los oyentes que nos siguen van a decir, oye, Jordi, tal, ver, 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 ver... Pero, no sé, yo, la verdad, por el coeficiente que se ofrece jugando en casa contra Augsburgo, es un equipo que combina una victoria con un empate, con una victoria, con un empate, luego pierde. Pues, y yo creo que estando donde está, a dos, tres puntos, a zona de descenso, Verde de Bremen jugando en su propia casa contra Augsburgo, vuelve a repetir, pagando 2-20 un coeficiente, imperdonable. Yo, este equipo, siempre lo digo yo, un coeficiente de 1,60, 1,50, ofreciendo por Verde, no lo jugaría. Pero estando en casa, luchando por no descender en segunda alemana, oye, yo creo que, la verdad, estamos obligados a jugar este partido. Bueno, nos obliga, Jordi, a apostar por el Verde de Bremen, que es su nuevo equipo. Como es el que le falló, ahora le dio por el Verde de Bremen. A ver si esta semana no da mala suerte. Y tenías tres partidos esta semana tú, ¿no, Jordi? Pues tengo tres partidos, efectivamente. A ver, sorpréndenos. Voy a adelantar aquí los partidos, lo que dije yo, de Richard y Millos, los dos Millos, se juegan el sábado, ¿no? El último partido es bastante interesante porque es Eintracht Frankfurt contra Schalke. ¿Por qué os lo digo? Vale, ¿por qué os lo digo? ¿Por qué os lo digo? Luego vamos a analizar más o menos lo que se puede ganar con los partidos de Richard y con los coeficientes que ofrece él. Pero solo os adelanto que el coeficiente es Schalke. Que en su propia casa, voy a recordar que la semana pasada, Schalke ganó nada más y nada menos su primera victoria contra Hoffenheim. Por cuatro goles a cero. La palabra de la semana que no apuestas a Schalke va y gana. Bueno, no he puesto delante de todos los oyentes. Ah, tú sabes. Richard perfectamente lo sabe y fue una muy buena ganancia que este fin de semana cobré por ellos, ¿no? Pero bueno, este coeficiente que se ofrece por Schalke jugando contra Eintracht Frankfurt es nada más y nada menos que 6-50. ¿Por qué eligió este partido? No veo Schalke favorito ni mucho menos. No creo que Schalke igual gane 1-4, por decir algo. Pero los partidos que vamos a los dos míos, más Richard que va a ofrecer, y si domingo, entre comillas, sábado, todo sale bien y Schalke se adelanta, es como un bónus, por decir algo. Meto este partido por aumentar el coeficiente. Si tenemos suerte y los cuatro primeros salen, podemos cerrar la apuesta. Pero solo os adelanto que Schalke por 6-50 que se ofrece, más los coeficientes que se van a sumar, un poquito más adelante, voy a deciros cuánto podemos ganar. Vale, o sea que la idea es que cerréis la apuesta si vais ganándolo con los dos de Giorgi, más los dos de Richard, y este que se juega el domingo a última hora, si están acertados los demás, se va a pagar muy bien el coeficiente para subir esa oferta que te hace la casa de apuestas, ¿no? Efectivamente. Vale, ya entendí la estrategia, me parece perfecto. Muy bien, venga, vamos a ver. Por eso solo van a ir, por eso lo hemos jugado, lo he elegido yo, último partido, por si tenemos suerte, pues oye, igual lo esperamos, a ver qué tal coincide todo, igual tenemos suerte y se da antes al que, ¿por qué no? Pero lo hemos jugado último. Claro, jugando el último, acierta los otros cuatro y te hubieran pagado 200, porque si lo combinas con este se puede pagar a 1.500, entonces te ofrecerán 500 o 600 la casa de apuestas, ¿no? Entiendo yo, para que la cierres antes de que, vale, pero date prisa, ciérrala pronto antes de que empieces perdiendo, a palmar seguro. O sea que, en cuanto vayan dos minutos de partido, ciérrala, porque ya, si no, se nos complica. Bueno, vamos a ver qué pasa. Richard, los tuyos. Bueno, los míos, como dijo Jordi, los dos se van a jugar el sábado, uno a las tres y otro a las seis, y yo me quedo con dos clásicos también, que ya hemos comentado en este programa en varias ocasiones. El primero, bueno, los dos son de la liga italiana, y el primero me quedo con el Bologna, evidentemente, claro. Bologna contra elas Verona. O sea, como decía, ya Bologna, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, un equipo histórico de toda la vida, que llega al partido después de ocho partidos sin ganar. Si bien es cierto que de esos ocho empató seis. Y se enfrenta a Bologna, digo, a Verona, que Verona está a cuatro puntos de entrada en Europa, incluso. O sea, está mucho más tranquilo que Bologna está bastante más cerca del descenso. De hecho, hay cinco puntos entre Bologna y Torino, que es el que están marcando el descenso ahora. Y encima, los dos siguientes partidos que le toca son Juventus y Milán. Es decir, si no gana este partido, se le va a complicar un poquito la... ¿O gana en el campo del Bologna o del Verona? En el campo del Bologna. Y la cuota que paga es 2,40. Lo cual, a mí me parece más que interesante esta cuota. Se paga bien a 2,40, que gana en casa el Bologna, el equipo de Italia de Richard. ¿Y el otro clásico también? Otro clásico, otro mítico. En este caso es el Torino. Torino, que la verdad que lleva un año desastroso. De hecho, en muchas jornadas estuvo en curso último. Ahora, como te decía antes, está tercero por la cola a tres puntos... No, a dos puntos, perdón, de Génova y de Carleri, que son los que están marcando esa línea de descenso. Y se enfrenta a un recién ascendido como Especia, que le saca cinco puntos en la tabla. Y que es un poco el análisis que hacíamos antes. Si no gana, se le va a complicar mucho el tema de la salvación. Y yo me niego a pensar que Torino vaya a descender. Tiene la tres partidos, a priori, para poder salir de ahí y levantar un poco cabeza. Que son este de Especia, Benevento y Fiorentina. Y yo creo que va a marcar muy mucho el futuro del Torino en estos tres partidos. La cuota que nos ofrece en este caso es de 2-0-5. 2-0-5. Es decir, 2-0-5 el Torino, 2-40 el Bolonia, 2-20 Werder Bremen y 2-20 el Dinamo Dresden en la liga alemana, en la tercera división. Y todo ya combinado, multiplicado por 6-50, que sería la victoria del Schalke, frente al Entrance de Frankfurt. ¿Cuánto nos haría si acertamos todo? ¿Estamos pletóricos? Solo en un instante acabo de ver que unos de los coeficientes subieron de 2-20 a 2-25 en caso de Bremen. A ver, ¿no? Que cada casa apuesta tiene coeficientes diferentes. 5-10 céntimos arriba o abajo suele variar, según la casa de apuestas. Efectivamente. Pues nada, combinado con Schalke, pues fijaos que por 31 euros que vamos a apostar, un euro combinado, un lucky 31, que es todo contratado, si uno independientemente de cada partido, son 31 combinaciones, es una ganancia potencialmente de 800 euros, más o menos, ¿no? Siempre lo vendríamos, pero fijaos que entre dos o tres amigos, dando 10 euros cada uno y tomando una cerveza, chateando y hablando entre ellos, pues pueden tener un beneficio muy, muy alto. Añado que si los partidos salen bien, los digo y siempre los recomiendo, no cuatro, sino tres partidos. Los coeficientes son muy buenos y oye, por 31 euros, si os ofrece, por decir algo, 100, efectivamente podéis cerrar. Cada uno decide. Pero los coeficientes que hemos elegido son por esos. No jugamos los partidos que los vemos tan seguros y tan fijos, pero tampoco ofrecemos unos partidos, entre comillas, seguros, con coeficiente de 1-50. Pero los que ofrecemos de 2-25, 2-50, son muy buenos. Y el beneficio combinado con Schalke, acordaos, 800 euros. Pues sí, multiplicado por esos 6-50, si sacamos al Schalke, sería sobre 100, 100 o algo, ¿no? Más o menos, lo que se podría... No, no, no. Si sacamos Schalke, ya el sistema va a bajar, ¿no? O sea, no va a ser un 2-31, porque el 2-31 se combina cinco sistemas, cinco partidos. Pero si añadimos otro partido de 2-20, por ejemplo, la ganancia igual asciende a 300 euros, más o menos. Bueno, pero vuestra apuesta, para que los oyentes nos puedan seguir y sigan al pie de la letra vuestras recomendaciones, para que ganen dinero, es un Luqui 31, apostando estos cinco partidos, todos entre todos. De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, y la combinada con 5. O sea, que el Schalke es uno más. O sea, que si coincide con la campanada, se ganará mucho dinero. Aunque combine con uno o dos partidos, también se va a conseguir victoria. Así que nada, una semana más nos obligas a poner la camiseta azul. Ya que poco me gustan bien las camisetas azules, pero bueno. Habrá que poner la del Schalke, la del equipo de Genshin-Kirchen, a ver si gana. Oye, tenéis que apostar una semana por el Sheffield. Ves que está la Premier intentando batir el récord submarino del Sporting de los 13 puntos. No, no esta semana, pero lleva cinco puntos en 18 partidos, creo que son. Está en los números parecidos. ¿Es Richard? Estamos ahí pendientes. Así es. De hecho, lo comentábamos tú y yo en privado unas semanas de estas atrás. Y bueno, no sé si por cierto o por desgracia, el otro día ganó su primer partido de penalti contra 10. Pero bueno, lo ganó. Y ahí va cinco puntos, la verdad es que sí. Bueno, vamos a estar pendientes. A ver si por fin el Sporting se quita esa vitola del peor equipo de Europa de aquella temporada 97-98, que sigue vigente a día de hoy. Creo que hay una liga por ahí de no sé dónde. Pero de las ligas grandes, desde luego que tenemos ese dudoso honor. Muy bien, señores. Pues nada más. Muchísimas gracias por estar con nosotros un año más en 2021 estrenando Tiempo de Ganar con responsabilidad, ¿eh, Richard? Siempre. Por supuesto, eso es siempre. No hay que perder la cabeza. Esto es un juego, es para divertirse y, oye, con moderación y mayores de edad. Siempre. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte a Richard Fernández y a Giorgi Rincofe en Tiempo de Ganar aquí en la hora roja blanca y en el canal de YouTube de Conexión Sporting. Hasta la semana que viene. Chao. Un abrazo. Hasta luego, señores.